hola y bienvenidos a la bótica de sandra te habla sandra martín y en el día de hoy vamos a ver algunas bebidas quemagrasas vamos a ver en especial dos y van a ser muy interesante porque te van a ayudar a quemar esa grasa que te pueda sobrar en el abdomen o en diferentes partes de tu cuerpo y lo mejor es que con una bebida es súper sencillo de hacer y de tomar vale entonces vamos a ver la primera la primera bebida se trata de pepino y pomelo debes de saber que durante siglos el pomelo se ha utilizado para bajar de peso incluso lo ha utilizado muchísimas celebridades y se ha visto en muchas publicaciones vale imágenes del antes y del después que demuestran realmente una reducción de peso gracias al pomelo eso por un lado tenemos bueno evidencias de que esta fruta funciona para lo que es la pérdida del peso o quema grasa y después tenemos lo que es el pepino que aparte de sus sorprendentes beneficios para la salud desempeña un papel muy importante a la hora de la pérdida de peso porque te puedes deshacer de esa retención de agua que puedas estar teniendo en tu organismo entonces cómo podemos utilizar el pepino y el pomelo para quemar grasa porque es muy fácil lo que vas a necesitar es lo siguiente un pepino un pomelo y un vaso de agua vas a cortar todas lo que es el pepino y el pomelo en trozos vas a lavarlo todo esto muy bien luego lo vas a echar en una licuadora junto con el vaso de agua y listo vas a tener tu bebida que más grasa eso sí sería para mejores resultados refrigerar esta bebida vale y tomarla fría beber bebidas frías va a acelerar tu metabolismo porque así tu cuerpo tiene que trabajar para aumentar la temperatura esta bebida la puedes tomar 20 minutos antes de cada comida y así podrás disfrutar de ver los resultados cuanto antes y después también tienes lo que es limón y aloe vera para bajar de peso si estás buscando reducir grasa abdominal el limón y el aloe vera harán este trabajo los dos son muy difíciles muy muy fáciles de tomar vale y solamente tienes que tener en la receta y te la voy a dar lo que vas a necesitar es un limón dos cucharadas de aloe vera y un vaso de agua vas a lavar el limón vale vas a quitar la cáscara también vas a lavar el aloe vera vale y todo esto lo vas a poner en una licuadora junto con el vaso de agua vas a licuar y ya tienes tu bebida lo mismo que anteriormente si la refrigera muchísimo mejor porque vas a hacer que tu metabolismo trabaje para aumentar la temperatura entonces bueno espero que te haya gustado muchísimo estas bebidas quemagrasa que las lleves a la práctica utiliza una de ellas mira los resultados y bueno puedes dejar los comentarios aquí abajo para saber si te han resultado si te ha gustado este vídeo le puedes dar un me gusta si aún no te has suscrito a la botica de sandra hazlo para que no te pierdas nada te mando un saludo nos vemos en el próximo vídeo chau